Ya conocimos solo algunos datos inquietantes que nos han dejado pensando un buen rato, aquellos sucesos que no se aprenden en la escuela y que sinceramente a veces es mejor no conocerlos, sin embargo si aún estás dispuesto a conocerlos pues bienvenido a esta segunda parte, en donde seguiremos en búsqueda de aquellos datos inesperados de la historia, ponte cómodo y prepárate porque es momento de conocer 5 incómodos datos históricos que desearás no haber conocido parte 2. A finales del siglo XIX en Rhode Island, un granjero de nombre George Brown, vivió una verdadera pesadilla al perder a muchos miembros de su familia en muy corto tiempo, en primer lugar su madre Mary fallece, 7 meses después su hija menor Mary Olive, y tiempo después su hijo Edwin presenta los mismos síntomas de su hija y su madre, es decir los síntomas de lo que hoy conocemos como tuberculosis, aunque en aquel entonces se le llamaba consunción, sin embargo como verán esta enfermedad estaba asociada a una creencia particular, como sea Edwin fue retirado de la localidad para escapar de la enfermedad, sin embargo este no mejoraría al retornar a su hogar, y se daría con la noticia de que su hermana Mercy había fallecido también de la misma enfermedad con tan solo 19 años, por su parte George estaba muy preocupado ante la creencia de que su familia había sido víctima de vampirismo, y con el avance de la enfermedad de su hijo permitió que se abran las tumbas de sus familiares, al abrirlas se encontraron los restos de su madre y de su hija como las de cualquier otro cadáver, sin embargo el de Mercy que había fallecido hace 9 meses tenía un aspecto para ellos muy sospechoso, sus uñas y el cabello habían crecido y en general su cuerpo estaba bien conservado, con esto prácticamente no había dudas, Mercy era una vampira, así que de inmediato sacaron su corazón y lo quemaron, para luego volver a sepultarla, este ritual sin embargo se completó cuando Edwin tomó una pócima hecha con las cenizas del corazón de su hermana, aunque de todos modos esto no sirvió, ya que el joven falleció ese mismo año, aunque se cuenta que nadie más de la familia se vio afectada por la enfermedad, actualmente la tumba de Mercy está reforzada con metal, aunque no por su temor a su ataque vampiresco, sino para protegerla de ser robada. Evan Byers fue un campeón estadounidense de golf amateurs en su juventud, para 1927 este se lesionó el brazo, lo que le ocasionó dolores insoportables y un proceso largo de curación, así que su médico le recomendó beber un medicamento novedoso llamado Raditor, el problema es que este era un ejemplo perfecto de charlatanería, resultado de una amplia cantidad de productos que provenían de la pseudociencia, este consistía en agua destilada pero que contenía un microcurio, de cada uno de los isótopos de radio RA-226 y RA-228, es decir, era un medicamento radioactivo. Byers comenzó a beber tres botellas de este medicamento al día durante los dos años siguientes, sintiéndose muy vigoroso, con este resultado incluso se lo dio a sus caballos de carrera, y a sus colegas de negocio y a su pareja. Por desgracia este milagroso efecto no duró más tiempo y pronto empezó a sentirse mal. En 1930 Byers dejó de consumir este medicamento cuando se le empezaron a caer los dientes, pero esto apenas fue el principio, ya que presentaría otras lesiones en la cara, especialmente en la mandíbula, y de hecho al año siguiente se sometió a dos operaciones en las que irremediablemente se le tuvo que extraer toda la mandíbula superior, excepto dos dientes frontales y la mayor parte de la mandíbula inferior. Este severo caso de envenenamiento por radio lo llevó a la tumba un año después. Según la autopsia tenía una avanzada necrosis de mandíbula, inflamación de los riñones, un absceso en el cerebro, destrucción de la médula ósea y entre otros efectos. Tras su muerte el caso recibió mucha cobertura y se realizó una investigación. Aunque el médico que desarrolló este medicamento tuvo que cerrar su laboratorio, terminó impune y sin ser afectado por la radioactividad, mientras que el cuerpo de Bayer tuvo que ser enterrado en un ataúd de plomo, e incluso varias décadas después al ser exhumado emanaba grandes niveles de radioactividad, lo que no es de extrañar, ya que los frascos de raditor que se conservan siguen siendo radioactivos. Conocemos a Edison por ser un inventor prolífico que registró unas 1093 patentes, entre ellas la bombilla, el fonógrafo y entre otros. Muchos de sus inventos se convirtieron en el inicio de grandes industrias en el mundo y en particular aportaron a las telecomunicaciones. Sin embargo, no todos sus inventos alcanzaron tal impacto y fama, algunos simplemente fueron olvidados. Este es el caso de esta muñeca, la cual se convierte en una de las primeras muñecas parlantes del mundo, un noble invento pero que resultó un tanto perturbador. Esta muñeca tenía unos 60 centímetros de alto aproximadamente y tenía forma de una niña pequeña con ojos vidriosos, cabellera, extremidades de madera y un tronco de metal, además de unos espeluznantes sonidos que le quitarían el sueño a cualquier niño de hoy en día. Su cuerpo justamente sostenía un pequeño fonógrafo que se activaba con un resorte mediante una manivela que sobresalía de la espalda de la muñeca. Por lo general esta recitaba versos. Algunas de estas grabaciones han sido rescatadas y ciertamente resultan inquietantes, tal vez por el hecho de que haya sido grabada por una mujer que imitaba a una niña. Aquí un ejemplo. Y bueno, no es de extrañar que el mismo Edison pensó que estas muñecas eran desagradables, además que pronto fracasaron y no precisamente por lo espeluznantes, sino por lo caras que eran. Además que la gente pensó que no eran suficientemente realistas y querían que la muñeca mueva la boca mientras hablaba y que sus voces fueran comprensibles. Así que simplemente Edison dejó de hacer las muñecas y hasta se refirió a ellas como pequeños monstruos. Y bueno, también Edison sin querer colaboró a que este tipo de muñecas ocupen un lugar destacado en el género del terror. Si hablamos de incomodidad en su máximo estadio, tendremos que mencionar la situación que vivió John A. MacDonald, quien en su día llegó a ser primer ministro de Canadá desde 1867 hasta 1873. Este era abogado de profesión y llegó a ser un hombre de negocios antes de incursionar en la política, aunque también era recordado por su hábito de beber demasiado, algo que a veces le traía muchos problemas. En 1863, este tenía un debate pendiente y como político que era debía preparar su discurso para sobresalir frente a su oponente. Sin embargo, para aquel día se había excedido con las bebidas y en medio de su discurso no pudo controlarse y vomitó frente a una gran audiencia. Ahora bien, imagina qué harías si te pasa eso o algo similar. ¿Saldrías corriendo o te quedarías para soportar las miradas y burlas? En medio de la confusión su oponente preguntó entonces, ¿Es este el hombre que quieres que dirija tu país? ¿Un borracho? Entonces John se reincorporó y lo tomó con calma. De inmediato dijo unas palabras, Según los testigos, en ese momento la audiencia se echó a reír y las caras de disgusto se convirtieron en rostros sonrientes que se contagiaban de buen humor. Y bueno, con su simpatía logró convertirse en primer ministro de Canadá. Sin embargo, la bebida siguió trayéndole problemas, ya que en una ocasión durante una invasión a Canadá, este estaba demasiado ervio como para responder los telegramas sobre este asunto. Esta extraña historia comienza con la muerte de Napoleón el 5 de mayo de 1821. El hecho es que, como es de rutina, se le practicó una autopsia, en este caso por parte de Francesco Antomarqui, un médico que al ser seleccionado como médico personal de Napoleón, según las fuentes carecía de experiencia profesional, además de demostrar ser presuntuoso, descuidado y frívolo. El mismo Napoleón se negó a ser tratado por este doctor en su momento, y hasta lo llamó tonto e ignorante, entre otras cosas. En fin, según se supo, el médico cortó el pene de Napoleón durante la autopsia, además de otras partes del cuerpo, esto para, de alguna manera, obtener algún tipo de beneficio personal. Según el autor Tony Perrottet, el órgano fue más tarde adquirido por un sacerdote, y luego llegó a parar a Inglaterra en 1917. Poco después, este fue exhibido como el supuesto órgano de Napoleón en Nueva York, aunque los testigos afirmaron que más bien parecía un trozo de cuero arrugado, o una anguila arrugada. Y bueno, se subastó en muchas ocasiones. Según se supo, esta reliquia particular finalmente fue adquirida por el urólogo John J. Latimer, quien lo compró en 1977 por un exorbitante precio, y desde ese momento mantuvo el trozo de carne debajo de su cama en una maleta hasta sus últimos días. En fin, unos pocos ejemplos de cómo la historia puede ser muy extraña e incómoda. Cuéntenme, ¿cuál de estos datos les sorprendió más? ¿Y cuál se atreverían a contar en alguna reunión? Estaré leyendo sus comentarios. Recuerda que si este video fue de tu agrado, dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea. Sígueme en todas mis redes para que esta comunidad crezca más y más. Todos los links los dejaré en la descripción. Y si esta es la primera vez que te cruzas con un video mío, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Te aseguro que no te arrepentirás. Sin más, gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto.